Estamos exactamente en el semáforo de las Mercedes, como podrán ver, ahí es la parada de las Mercedes, de los autobuses. Tenemos un cuádruple accidente de tránsito, tenemos un carro de Matagalpa MT27279, Yari. Y tenemos, como podrán observar, tenemos un Kia M412854. Y está bien dañado el carro, está bien dañado. Como podrán observar, ahí está. Miren cómo está desbaratado. Y tenemos la Jailut M128514. Todita están obstaculizando la vía en el lugar de los hechos, están ya los agentes de tránsito. Aquí están los agentes de tránsito, ya controlando la situación. Y el otro carrito es el M035650. Nissan, Nissan. Fue cuádruple, fue duro el golpe. Tenemos gente lesionada, gente golpeada. Hay bastante... Hay bastante, fue duro el golpe. Usted venía en uno de los carros, ¿no? Ah, la señora, está golpeada la señora. ¿Cómo se llama la señora? Mariana, solo ella es la que está... La que está lesionada. Ah, bueno, ahí están retirando, pues, muchachos. En cabina están retirando ahí a la señora Mariana, que quedó prensada entre la chatarra del carrito Nissan. Vea, ahí la vienen retirando ya. Está bien golpeadita ahí. Pero estamos haciendo el llamado para los compañeros ahí de la Cruz Blanca, para ver si la vienen a asistir aquí al lugar. Ya están retirando los carros del lugar del accidente, porque estaba una obstaculización bastante fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!